Informe Policial por TV San Marcos En la Secretaría Nacional Preventiva Está el Ejército también Dando la máxima seguridad en este punto de control que hay Para los veraneantes Ya que la misión de nosotros es de hablar con ellos Prevenir accidentes de tránsito Que no conduzcan bajo los efectos del alcohol Y que respeten lo que se llama las señales de prevención más que todo Y que se conduzcan despacio Y si alguien quiere andar bajo los efectos del alcohol Y quiere conducir su vehículo Va a ser sancionado, va a ser llevado Y va a ser sancionado que le caiga el peso de la ley Porque hemos mandado avisos por donde quiera Y esto es a nivel nacional ¿Cómo se ha visto el flujo de vacacionistas en este eje carretero? Bueno, en lo que se ha visto Sí, están pasando bastante veraneantes para otro lado Por ejemplo, para el norte del país Y viceversa, donde ellos van a disfrutar su Semana Santa Aunque la Semana Santa, vuelvo y repito Y yo soy muy crítico en esa frase de hablar Que la Semana Santa es dedicarle mejor a Dios Lo que es de Dios Y los baniarios, bueno, posiblemente es dejarlo para otro tiempo Pero para cambiar la sociedad Tenemos libre libertinaje Entonces, lo hacemos a su propia manera Pero la verdad, se ve que la gente se transita para otro lado Y van muy bien, van bien sentados Están agastando las órdenes de la Policía Nacional Y todos los miembros de la Policía Militar También, más que todo, aconsejando a la gente Que si quiere tomar, que anda un conductor designado Para que él, antes y mientras, si se encuentra bajo los efectos del alcohol Provoca un accidente de tránsito o qué sé yo Esta persona tiene que ser detenida Y sancionada, lo que establece la ley Y la embragueza habitual ¿Están desarrollando pruebas de alcoholemia en ese operativo? Precisamente, en estos momentos no se ha visto No se está desarrollando las pruebas de alcoholemia Pero sí, lo que se está haciendo es Que se está llamando al equipo de pruebas de alcoholemia Donde ellos están viniendo también a hacer las pruebas A ver quiénes se conducen bajo los efectos del alcohol ¿Me entiendes? Y la otra es que Que estamos aquí Para dar más seguridad Y que sientan en sí Los transantes Que se transitan por esta carretera Que se sientan bien, que se sientan cómodos Que la Policía Nacional está para servirles La Policía Nacional es un cuerpo policial Que está para evacuar cualquier tipo de situaciones que se puede dar Ya puede ser una mujer que está sufriendo un golpe en la carretera Ya puede ser una mujer que está Y que ya próximo ya va a parir Entonces nosotros evacuamos lo más pronto posible Con esto no hay problema Hemos venido a servirnos, a que lo sirvan Durante toda la semana estarán con este Importante operativo Durante toda la semana Y el propósito de esto es Evitando, como les repito Que no se vaya a ver un incidente Un accidente de tránsito Un atropello Que el conductor maneje a la defensiva Por ejemplo, si usted puede apreciar Allá viene un vehículo Ya sabe las señales de prevención Por lo menos viene despacio Tranquilo Si usted puede apreciar Van despacio Ellos se sienten seguros Lo que se está haciendo Lo importante en la vida Es de que el conductor Vaya captando la disponibilidad De la Policía Nacional En su eje carretero Donde nosotros nos encontramos Y la otra es que Esperamos que primero Dios No se vaya a registrar Ningún abogado Ningún muerto Por muerte violenta Le pedimos a Dios Y quien es que los ayuda A evitar todo este tipo de situaciones Es con la ayuda de Dios Y la fuerza humana De cada uno de nosotros Por el momento no han reportado novedades Bueno, por el momento Gracias a Dios se mantiene la tranquilidad Pero le hago un llamado yo A la población en sí Que tome reflexión Que la Semana Santa Es para sentirse en familia Es para asistir a los actos religiosos Es para hacer meditación Como una escena presentada En que Jesús por este tiempo Ha sufrido Por causa de nosotros los pecadores Y por causa del mundo entero Esto es lo que se les ha informado Para el día de hoy En el informe policial